Ok, muy bien chicos, bienvenidos a la actividad de hoy. Como todos los martes y miércoles, generalmente tenemos un juego, ¿sí? Nuestro objetivo principal es practicar nuestro español. Hoy tenemos un juego para completar palabras. Entonces vamos, por favor, a hacer dos equipos. Este equipo y este equipo. Toma un marcador y tú uno. Bueno, vamos a ponernos un poquito más atrás, por favor. Un poco más atrás, por favor. Y un poco más atrás, por favor. Ok chicos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos dos campos semánticos. Tenemos dos grupos de palabras diferentes. Todas las palabras son sustantivos, ¿sí? Todas las palabras son sustantivos. Al final, de completar esto, necesitamos un verbo. Relacionar todas las palabras con un verbo. Y solamente pueden pasar uno por uno. Entonces, empiezas, por ejemplo, tú y empieza Sandra al mismo tiempo. Y pueden elegir cualquier palabra. Pero una palabra. Regresas, le das el marcador a tu compañero y el otro compañero llena otra palabra. ¿Ok? La pista es que solamente son vocales. ¿Sí? No hay consonantes, solo vocales. A, E, I, O, U. Las únicas letras que podemos escribir. Entonces, vamos a empezar. Los maestros, por favor, pueden colaborar con los estudiantes, si ellos necesitan una palabra. Pero no pueden decirle qué palabra son.